Descripción técnica acelerador, sensor de posición del pedal, interruptor, circuito y cuot e y cuot, entrada baja. ¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. Un código P2127 significa que la computadora del automóvil ha detectado que el TPS-E, sensor de posición del acelerador, informa un voltaje demasiado bajo. En algunos vehículos ese límite inferior es de 0,17 a 0,20 voltios V. La e-cuot e-cuot se refiere a un circuito, sensor o área particular de un circuito particular. ¿Lo ajustó cuando lo instaló? Si el valor de la señal es inferior a 0,17 V, el PCM establece este código. Podría ser abierto o corto a tierra en el circuito de señal. O puede haber perdido el voltaje de referencia de 5 voltios. Síntomas Los síntomas pueden incluir áspero o poco inactivo, estallido, surgir, no poca aceleración. Otros síntomas también pueden estar presentes. Un código P2127 puede significar que ha sucedido uno o más de los siguientes. TPS no montado de manera segura. Circuito TPS corto a tierra u otro cable. Computadora TPS defectuosa. Defectuosa PCM. Defectuosa soluciones posibles. Algunos pasos recomendados para la solución de problemas y reparación son. Verifique cuidadosamente el sensor de posición del acelerador TPS, conector de cableado y cableado para roturas, etc. Repare o reemplace según sea necesario. Verifique el voltaje en el TPS. Consulte el manual de servicio de su vehículo para obtener información específica. Si el voltaje es demasiado bajo, eso es indicativo de un problema. Reemplace si es necesario. Si se reemplazó recientemente, es posible que deba ajustar el TPS. En algunos vehículos, las instrucciones de instalación requieren que el TPS esté correctamente alineado o ajustado. Consulte un manual de reparación para obtener detalles. Si no hay síntomas, el problema puede ser intermitente y la eliminación del código puede resolver el problema temporalmente. Si este es el caso, entonces definitivamente debe verificar el cableado para asegurarse de que no esté rozando nada tierra, etc. El código puede volver.